¿Qué onda banda? Aquí lo se fue Junior comentando y estamos en un nuevo video tutorial de cómo construir un elevador sin agua. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer una torre de 5 cubos de alto y en el quinto cubo hacer como una especie de estructura de esta manera. Tenemos que, digamos, rodearlo y puse un cubo de más, pero ahorita lo quitamos, dejando un cubo en el centro sin colocar, de esta manera. Y hay que quitar esto, muy bien. Después tenemos que poner una escalera debajo, bueno aquí me equivoqué, hay que ponerlo de esta manera. Después arriba hay que poner un cubo, poner un rail y arriba un minicar, después quitar este cubo y después el minicar va a caer ahí, lo que nos va a ayudar al elevador. Después contar desde la plataforma 5 cubos, digamos aquí ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Y hay que repetir el mismo proceso, hay que construir la misma estructura y todo. Y ahorita ya haremos la segunda estructura que será como una parada, se podría decir. Bueno, hay que acabar esto. Y hay que repetir lo mismo, aquí poner la escalera, poner el cubo aquí, poner el rail, después el minicar, arriba, muy bien. Y ahora hay que quitar el cubo, ahí ya está. Y ahora hay que hacer lo mismo, contar desde la plataforma 5 cubos, ahí llevamos 2, 3, 4 y 5. Y aquí ya es cuando vamos a hacer la plataforma. Y tenemos que hacer esta estructura, hay que poner, digamos, 2 cubos de más, de esta manera. Y después ya lo rellenamos igual, de 3 cubos de ancho. Y ya estamos viendo como ya. Y ya acabamos la estructura y ahora hay que repetir el mismo proceso, hay que poner la escalera debajo. Pero primero hay que llenar estos espacios, de esta manera, así. Y después ya hay que repetir el mismo proceso, poner el rail y después el minicar, arriba. Y listo. Ahora hay que romper esto. Y ahora hay que probar si funciona. Tenemos que darle con el gatillo izquierdo al minicar y después presionarlo otra vez. Te bajas y vas bajando y para subir. Tienes que presionarlo, pero dejarlo presionado para poder subir. Y ya te bajas y ya puedes estar en la plataforma. De esa manera puedes subir y bajar de manera fácil sin utilizar agua. Y este fue el elevador. Es una manera muy fácil, pero es sin agua también. Bueno, aquí ya me voy a ir despidiendo. No olviden darle like, comenten y suponen más videos. Nos vemos hasta los próximos videos. Nos vemos.